¡Oh, Dios! ¡Claraca, decíbalo! Liturgia de las horas Oración de la mañana Laudes Viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Higno Te doy gracias, Señor. Tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida. Anseándote sin taza ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente, y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto. Que tu palabra abrace mi basura, con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Salmo 50 Antífona Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cántico de Abacub. Antífona. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El Santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Salmo 147 Antífona Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Lectura breve Efesios capítulo 2 Ahora están en Cristo Jesús Ahora por la sangre de Cristo están cerca los que antes estaban lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que los separaba el odio Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las paces para crear en Él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios a los dos pueblos uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz dando muerte en Él al odio Responsorio breve Invoco al Dios Altísimo al Dios que hace tanto por mí Invoco al Dios Altísimo al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación el Dios que hace tanto por mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Invoco al Dios Altísimo al Dios que hace tanto por mí Cántico Evangélico Antífona Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto preces adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz ya que Dios nos ha adoptado como hijos oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Señor Dios todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén